En la nueva Notimex, la pandemia del COVID-19 no ha logrado detener el flujo de información que es esencial para la población mexicana. El compromiso de quienes componen el equipo de noticias es ofrecer las historias más oportunas en todas nuestras plataformas, sobre todo los temas de interés y particularmente el de salud. Este es el estándar que se utiliza desde que inició esta nueva administración. Se han ofrecido a nuestro público y suscriptores entrevistas con doctoras y enfermeras que están en la primera línea de lucha contra la pandemia, así como especiales para conocer la perspectiva de maestros y madres. La cobertura también ha incluido la voz de especialistas médicos sobre temas de interés general, como diabetes e hipertensión, entrevistas con psicólogos sobre el aislamiento y cómo les afecta a niños y adultos. También hemos visibilizado a personas que se quedaron sin empleo, a los integrantes de la comunidad LGBT+, y parteras, quienes explicaron el surgimiento de su profesión en estos tiempos del coronavirus. Otros temas abordados han sido el peligro de los rastros para la salud humana y la situación de las presiones en México. Todo con el fin de llevar la mejor información veraz y oportuna, porque la nueva Notimex no se detiene.